Hola mi gente bella de YouTube, yo soy Milexi Garcés y sean bienvenidos una vez más a mi canal, nuestro canal El día de hoy les vamos a estar preguntando a las personas en la calle, pues que les gustaría que les regalaran un 14 de febrero y también vamos a preguntarle pues cual consideran ellos que es el mejor regalo para un cubano Nada, acompáñame en esta aventura un día más Suscríbete a este canal para que veas más videos como estos que tenemos acá en el canal en una de las listas de reproducciones de preguntas en la calle También hago videos sobre mi vida cotidiana, hago vlogs donde enseño mi ciudad, come away y pues nada, les muestro un poquito como es el ser cubano y como vive un cubano de a pie Así que nada, acompáñame en esta aventura, suscríbete pinchando el botoncito rojo de ahí abajo y activa también la campanita para que te avise y notifique cada vez que subo un nuevo video ¿Qué te gustaría que te regalaran mañana 14 de febrero? Me gustaría muchas cosas, para eso me dejaste hacer Pero bueno, algo en particular Lo que desee, el que desee mi novia, no sé O un amigo, una amiga, cualquier persona, cualquier cosa, no te importa Ajá, y bueno, ¿qué consideras tú que es el regalo que más le gusta a un cubano? Lo que tú crees que más le haría feliz Así no sé decir, tal cual no haría tantas faltas cosas que no puedes aquí al otro día, no sé decirte Cualquier cosa entonces que tú consideras que está bien Sí Mientras que sea con cariño Sí, a veces sí Está bien, muchas gracias ¿Qué les gustaría que les regalaran mañana 14 de febrero? Una amiga, un amigo, cualquier persona, ¿qué les gustaría que les regalaran? Sí, ¿y tú? ¿Y tú, Daniela? Un beso de peluche, chocolate, cualquier cosa así bonita Ajá, y a ver, otra preguntita que estoy haciendo ¿Cuál es que consideran ustedes que es el regalo que más le gusta a un cubano? Que como que sabes que si se lo regalan lo va a hacer muy feliz Algo en particular ¿Crees que exista algo o cualquier cosa le gusta? Que al cubano le gusta todo Entonces, ¿crees que todo, cualquier cosa que les regalen le va a hacer feliz? Lo que importa es la acción La acción de él Está bien, muchas gracias ¡Suscríbete al canal! ¿Qué les gustaría que les regalaran mañana 14 de febrero? Cualquier persona, un amigo, un novio Un ramo de flores ¿Un ramo de flores? Bien lindo ¿De flores rojas? De flores rojas ¿Y a usted qué le gustaría que les regalaran? A pasarlo con la familia, con todos los seres queridos Un día en familia A ver, ¿cuál es el regalo que a usted más le gustaría que les regalaran mañana 14 de febrero? ¿Qué le gustaría que les regalaran 14 de febrero? Bueno, me gustaría que me regalaran un ramo de rosa, como aquella por ejemplo Y algo especial, algo lindo ¿Y qué regalo tú consideras que sea el que más le gusta a un cubano? Un cubano normal, un cubano de a pie Cualquier regalo, no sé Dinero, lo mejor Dinero, puede ser una motorina, un carro Porque nosotros realmente carecemos de muchas cosas Está bien, mi mamá, muchas gracias ¿Qué regalo les gustaría a ustedes que les regalaran a su pareja, a su amigo mañana 14 de febrero? Un peluche Una rosa si fuera una novia ¿Pero a ti, qué te gustaría que te regalaran a ti? Un par de manillas ¿Y a ti? Un peluche Y a ver, si usted es normal, en la vida cotidiana, ¿qué le gustaría que les regalaran? ¿Cuál les considera que es el regalo como más importante o que más le gustaría a un cubano? Para mí un hijo Y para mí también Eso es lo más bonito que hay Ya está bien, muchas gracias Y bueno, mi gente, este fue el video por el día de hoy Como pudimos ver, algunas personas pues sabían lo que les gustaba que les regalaran un 14 de febrero Pero otras como que se quedaron sorprendidos Porque yo creo que el comagüeyano todavía no está acostumbrado a que alguien le pregunte en la calle cosas Y bueno, a mí en particular al menos me gustaría que un 14 de febrero me regalaran flores Rosas blancas o rosas rojas Un ramo de flores Me gustaría también chocolate O sea, a qué mujer no le gusta que le regalen chocolates Y pues no sé, una salida tal vez a un lugar A pasear por algún lugar con mi pareja Y bueno, la otra pregunta que estaba haciendo que era ¿Qué le gusta que le regalen al cubano en general? Pues no sé, yo creo que al cubano le gusta cualquier cosa Siempre y cuando venga con amor, sea con cariño que se la regalen Así sea dinero Aunque creo que en estos momentos lo que más le importaría al cubano es aseo personal Porque está perdido acá Pero bueno, ya hablando un poco más en serio Yo creo que cualquier cosa que le regalen con amor Así sea, no sé, desde lo más pequeño hasta lo más grande Creo que al cubano le va a encantar Así que nada mi gente, espero que les haya gustado este video Si les gustó, compártanlo con cualquier persona que sepa que le va a interesar este tema Y no olviden suscribirse a este canal pinchando en el botoncito rojo Y la campanita para que los notifique cada vez que suba un video También me pueden seguir por Instagram Por favor, por favor, por favor A ver si seguimos subiendo en suscriptores por allá Nada, nos vemos pronto ¡Chao!